Para analizar sobre los temas que se trataron justamente en esta Asamblea General de la ONU de Nueva York, nos enlazamos con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, él es académico de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día, es un placer saludarlo. Hola, buenas tardes. Varios asuntos se vieron de relevancia en Nueva York, uno de ellos fue justamente la paz en Colombia, otro de ellos fue la búsqueda de acuerdos y consensos sobre los refugiados y la migración que afecta en el mundo y también la última participación del actual secretario general de la ONU Ban Ki-moon y también del presidente Barack Obama, además de las primeras intervenciones de presidentes como el de Argentina, Mauricio Macri, y también el actual presidente de Brasil, Michel Temer. Desde su punto de vista, ¿qué destaca? ¿Qué analiza? ¿Cuál es su análisis al respecto? Mire, esta cumbre es muy especial, bueno, primero para los colombianos y para los norteamericanos, está muy marcada por la presencia del presidente Santos y la presentación del acuerdo de paz con las FARC, que pese a los problemas internos que realmente mantiene Colombia, es un gran avance para Colombia como sociedad. Esta cumbre es muy importante, decía, porque se está produciendo en un momento de máxima tensión entre los Estados Unidos y Rusia y por la acción internacional también que está teniendo China como gran potencia global, que normalmente solemos verlo como un estado mucho más tranquilo y respetuoso de los acuerdos, pero que en realidad está desplegando una perspectiva realista frente a sus ambiciones. En este sentido, pues hay como cuatro o cinco grandes problemas que atraviesan en quien esta cumbre, es fundamental destacar que se logren acuerdos y creo que el discurso de Obama, del presidente Obama, ha sido bastante pesimista porque ha mostrado que estamos frente a una crisis humanitaria, frente a una crisis de liderazgo, frente a una crisis social de fondo, y es que ahí, por un lado, el retorno a la guerra en Crimea y en Ucrania, hay la recrudecimiento de la guerra en Siria y todo el montón de personas desplazadas que están generando la guerra en Siria, Siria no volverá a ser Siria, tenemos el recrudecimiento de la violencia y la guerra en África, pero además tenemos una serie de competencias globales muy complejas que están haciendo que los estados estén tomando posiciones de realismo político y militar de forma contundente en el mundo de hoy. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Leticia Carvajal. En esta asamblea también muchos países hicieron el llamado a Estados Unidos para que levante el bloqueo económico a Cuba, y bueno, pues también celebraron que se estén normalizando las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Cree que con este apoyo que está ofreciendo la ONU, este respaldo que está ofreciendo la ONU, sea más fácil que Estados Unidos retire este bloqueo económico? Veo un poco difícil realmente, para el gobierno y el régimen cubano es, digamos, un gran apoyo, pero que de ahí se pueda pasar realmente a levantar el embargo es muy complicado. Primero porque el levantamiento del embargo es algo que excede de alguna manera a la atribución presidencial, tiene que pasar por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Estamos en campaña electoral, ese acuerdo no se va a lograr, pero adicionalmente porque el tema de Cuba es un tema geopolítico muy importante. Hay que recordar que el acercamiento que se ha dado en el marco del gobierno de Barack Obama al régimen cubano es un acercamiento geopolítico que responde de alguna forma a la reconstrucción del triángulo estratégico de Rusia en América Latina en la última década y media, y en ese contexto lo de Cuba es mucho más difícil, digamos, de reconstruir, sobre todo porque en la mesa no ha estado, no ha estado, y eso quiero recalcarlo, de ninguna forma la predisposición de Cuba de pasar a convertirse en un régimen democrático que permitiera mayor amplitud de participación de la oposición, y por el contrario hemos visto que en los últimos meses la oposición ha sido fuertemente reprimida y los líderes opositores como Fariñas han tratado de presionar al régimen, pero el régimen no se ha dejado, digamos, apartar un milímetro de su política estatal. Prácticamente termina esta reunión allá en la ONU y Iberoamérica ahora va a centrar su atención justamente en Colombia, lo que sucede en Cartagena de Indias el próximo mes de octubre en esta reunión iberoamericana donde la paz justamente va a ser la premisa, pero también otros temas interesantes como la división en el seno del MERCOSUR. Desde su perspectiva, ¿qué resultados puede arrojar o deben ser tratados en esta cumbre iberoamericana a celebrarse el próximo mes de octubre en Cartagena de Indias, Colombia? Realmente veo muy pocos posibles resultados, digamos, positivos, salvo la paz en Colombia, que es una gran noticia para Colombia y para América Latina. Insisto, a pesar de la gran oposición y la incredulidad que tienen grandes sectores de la sociedad colombiana en este proceso de paz con las FARC, hay, digamos, muy pocas posibilidades de acuerdo. Primero, porque Michel Temer es un presidente temporario en Brasil que tiene una gran oposición, que es considerado un presidente ilegítimo, no solo por el partido de los trabajadores, sino también incluso por muchos sectores independientes de la opinión brasileña, y eso ya, digamos, lleva o aleja a que Michel Temer pueda llegar a un acuerdo de fondo frente a lo que sucede en MERCOSUR. Adicionalmente, Mauricio Macri ha tenido un liderazgo fuerte de confrontación con Venezuela y el tema de Venezuela se ha convertido en un régimen que lucha por la supervivencia de forma contundente y brutal, sin poder generar, digamos, un apartamiento o una respuesta mucho más abierta. Y, de otra parte, pues no hay, digamos, el ambiente para generar acuerdos de buscar una salida democrática en el caso de Venezuela, cosa que sigue siendo, digamos, muy compleja, entre otras, porque Venezuela cuenta con el apoyo de varios de los estados de la región y, en este sentido, este tema queda prácticamente cancelado. En este contexto, este nuevo encuentro va a estar, digamos, marcado más por el escepticismo y la única noticia positiva que de antemano se ve es el acuerdo de paz en Colombia. Correcto, profesor Carlos Alberto Patiño Villa, académico de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar con nosotros y compartirnos su análisis y su opinión al respecto de esta Asamblea General de la ONU. Gracias. Un fuerte abrazo hasta Colombia. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.